En todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón irresistible, mi flor es pa' entregarte a mi manera, y un sol pa' que te ayude a despertar... Bueno, aquí estoy con David Santana, vecino de Palo de la Frontera. En las playas estas maravillosas que tenemos, David Santana es dos veces campeón del mundo de Blockart, que es un deporte un poco desconocido, pero vamos, a la vista está de lo que va la cosa, ¿no David? ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, hombre, a ver, que estamos con un supercampeón, ¿qué es el Blockart? Es un triciclo que va propulsado por el viento, lleva una vela, como podéis ver, y nada, es... Dejarse llevar y conducir. Exacto. Pero esto parece muy fácil, me imagino que no sea tanto, ¿no? Es muy fácil. ¿Sí? Sí, de verdad. Pero tú eres campeón del mundo, del mundo mundial o del mundo de la... Del mundo mundial, pero en mi peso, porque se divide en categorías por peso, para buscar la igualdad de condiciones. Bueno, David, ¿tú cómo empezaste en esto? Pues yo empecé yendo a Portugal a Sagres, de vacaciones, bueno, buscando olas con unos amigos palermo. Ahí hay buenas olas, ¿eh? Ahí hay buenas olas, con la de Sagres, y de pronto vimos un karting, o un eco, se le llama eco-kart, de un señor inglés. Claro, se picaron. El veneno, ¿no? ¿Te entró ahí el veneno, te picó? Me picó, me picó. Y me picó al dueño del negocio porque se picó con nosotros y acabamos allí la tarde. Pues de ahí, a campeón del mundo dos veces, a ver, ¿la última vez? En 2012. O sea, el año pasado. Sí, en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? ¿Dónde? ¿Dónde fue el campeón? En el lago Mojave, en Nevada. ¿Y ahí le ganaste a quién? ¿A los americanos? ¿A los que? ¿Quiénes son los fuertes, aparte de ti, que tú eres el campeón, el número uno? Bueno, por lo fuerte, que lo sepa, o que lo sepa todo el mundo, que somos los españoles. Ahí está. Me siento que es un producto hecho en Nueva Zelanda y los españoles, pues hemos ido, pues, limando, 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 hasta llegar. Es que tenemos unas playas fantásticas. Mira para atrás. Se pierde, ¿eh? Es un espectáculo. Es maravilloso. Es un espectáculo. ¿Qué me podrías a mí enseñar? ¿Podría yo saber? Perfectamente. ¿Sí? En muy poco tiempo. ¿Cómo se maneja? Sí. ¿Lleva su cinturón? Está claro. Esto es como una vela de windsurf. Y como un pequeño kart, claro. Claro. Sin motor, sin pedales, nada más que el viento nos lleva. Sí. Y un timón, que es el que maneja la vela, ¿no? Este es su acelerador. Anda, sí. Que vas girando y vas orientando la vela a la dirección del viento. Ajá. Y una dirección como una bicicleta. Sí. ¿Vale? Que giras hacia la izquierda, hacia la derecha, y no tienes más... Pero bueno, a ver, si el viento te lleva para allá, por ejemplo, si el viento viene, digamos, de Poniente, Parca. Y yo quiero ir con el blockart hacia allá, ¿cómo es posible? ¿Se puede? Se puede, claro. ¿Cómo? Pues, utilizando, digamos, la ceñida, se llama, ceñir, como la ropa de la mujer ceñidita, ajustadita, ajustaríamos la vela, ¿vale? Y lo que haríamos, si el viento viene de Poniente, de esta dirección, pues iríamos haciendo fetas, dibujando fetas o zigzag, ¿vale? Ah, bien, bien, bien. Mediante la maniobra que se llama virada, que sería pasar, digamos, la rueda delantera por la dirección del viento. Ah, correcto. ¿Vale? Te digo una cosa, David, no sé si tendremos viento suficiente para moverlo, ¿tú qué crees? Complicado, pero bueno, te puedo enseñar una rutita por ahí que... Venga, vamos. Ahí te tengo, ahí te tengo, ahí te tengo, ahí te tengo. ¡Yuhu! Uno, dos, tres, ¡vamos! Todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón, irresistible, mil flores para entregarte a mi manera, y un sol pa' que te ayude a despedir... ¡Woohoo! ¡Qué bueno! Mira, 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 es maravilloso esto. Si hemos venido más o menos a 20 por hora, ¿no? Sí. Lo que tiene que ser ir a 80 o a 90 kilómetros por hora por la playa, ¿no? Maravilloso. Espectacular. Uff, ya lo creo, ¿eh? Esto hay que probarlo alguna vez en la vida, tampoco es tan difícil, ¿eh? Es fácil. El marillado, lo que no tiene es freno, eso es lo malo, que no encuentras frenos por ningún lado. En fin, David, eres un campeón. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Qué bien lo hemos pasado y vamos a seguir dándonos un paseíto por las playas que tenemos aquí tan maravillosas y también, por supuesto, por este pueblo en el que estamos, por Palos de la Frontera.